Además del sexy, twerking, Jennifer Lopez celebró con tremenda fiesta su éxito en Las Vegas. Foto tomada de web, Jennifer Lopez, llegó a las 100 presentaciones de su show, Only Half and the Axis. Del Planet Hollywood Resort. De acuerdo con diario Denny, la cantante de 48 años recibió un enorme pastel y en medio de la euforia se animó a celebrar con un twerking que ya se volvió viral en la red. Extasiada por el éxito que ha tenido en La Ciudad del Pecado, Jennifer Lopez, llevó la fiesta a la azotea del recinto y celebró hasta altas horas de la madrugada, según informan los allegados a la cantante. Las presentaciones de JL o en Las Vegas han roto récord tras récord, tan solo en 2016 se convirtió en el espectáculo más lucrativo al recaudar 34,7 millones de dólares. Como es evidente, Jennifer Lopez pasa por un momento de plenitud profesional, además de que personalmente vive un cuento de hadas junto a su novio, el ex-basebolista Alex Rodari con acento agudo gez.nl.